Aló, Pollería el Trampollo. ¿Cómo están? Quiero pedirles un delivery con el combo de 28 de julio. Sí, ese que trae pollo a la brasa, papas, ensalada, arroz chaufa, gaseosa y esas cremas que sólo ustedes saben hacer. Bien, muchas gracias. Igual para ustedes. Un fuerte abrazo por nuestro aniversario patrio. Los espero. En este aniversario patrio, quedémonos en casa y tengamos confianza y fe de que muy pronto las cosas serán mucho mejor. Desde tanto, disfrutemos de un delicioso delivery de Pollería el Trampollo. ¡Que viva el Perú! ¡Gracias!